¡Oh! ¡Mi pancita! Deben ser las cosas extrañas que has estado comiendo. No lo creo, papá conejo. ¡Ya viene el bebé! ¡Claro! ¡Al hospital! ¡De inmediato! ¡No entren en pánico! ¡Adiós! ¡Buena suerte! ¿Empacaste lo de la lista? ¡Empaqué todo! Almohadas, velas aromáticas, música de yoga y comida para tres días. ¡No entren en pánico! ¡No entren en pánico! ¡A llegar aquí! ¡Vamos a tener un bebé! Hola, hermana. ¿Pero qué haces aquí? Voy a tener un bebé. ¿Ya lo olvidaste? Ah, sí. Será mejor que entres. ¿Puedo pasar también? No olvide estacionar bien su auto. No se preocupe. Tener un bebé siempre tarda mucho tiempo. ¡A un lado todo el mundo! ¡Mi hermana va a tener un bebé! Un hervidor y muchas toallas. Esto será suficiente para algunos días. ¿Dónde pongo todo esto? En el auto. Ya no lo necesitamos. ¿Qué? Papá, te perdiste de la diversión. ¿En serio? ¿Y fue niño o niña? Ambos. Porque tenemos gemelos. ¡Guau! Al día siguiente, mamá coneja regresa del hospital. Hola. ¿Puedo ver a los gemelos, por favor? Por supuesto, Peppa. ¡Oh, Peppa! ¡Oh! ¿Son niños o niñas? Ambos. Son un niño y una niña. Se llaman Rosy y Robby. Así que usó los dos nombres. ¡Sí! Rosy coneja y Robby conejo. Son los mejores nombres del mundo. Peppa y George siguen las huellas. Miren. Las huellas son de un ave. Está volando hacia un árbol. ¿Dónde? Aquí, Peppa. Mira por los binoculares. Los binoculares agrandan todo. Veo una, dos, tres aves bebés. Me pregunto qué comerán. ¡Están comiendo gusanos! ¡Qué asqueroso! George encuentra más huellas. ¡Qué huellas tan pequeñas! Las huellas son de hormigas. Ellas recolectan hojas para comer. ¿Van a almorzar ensaladas? ¡Sí! Hablando de almuerzo, vamos a almorzar. ¡Oh, el almuerzo! Papá cerdito, ¿dejaste el almuerzo en el auto o no? Ah, sí, pero no hay problema. Solo regresamos al auto para comer. Pero, ¿hacia dónde está el auto? Mi mapa nos dirá. Por aquí. ¡Oh! ¿Quién puso ese árbol ahí? No viene en el mapa. Ay, papá cerdito, estamos perdidos, ¿verdad? Ah, sí. Y ahora, ¿cómo vamos a encontrar el auto? George encontró más huellas. ¡Uh! ¡Qué huellas tan grandes! ¡Dinosaurio! Muy interesante. ¿Qué? ¿Acaso George encontró huellas reales de dinosaurio? No. Estas son nuestras huellas. Y si seguimos todas las huellas, vamos a encontrar el camino de regreso al auto. Y nuestro almuerzo. ¡Hurra! Nada nos puede detener para encontrar nuestro auto. Estamos sanos y salvos. Oh, no esperaba eso. Por suerte, traje la sombrilla. A Alexander le gusta que le hagas como si la cuchara fuera un avión. Inténtalo tú, Peppa. Aquí viene el avión. ¡Brrr! Abre la boca que ya va a aterrizar. ¡Shh! ¡Qué bien! Eso fue un avión. ¿Puedes decir avión? Ya te dije que no sabe hablar. No ha dicho aún su primera palabra. Peppa, ¿recuerdas cuál fue tu primera palabra? No. Dijiste mami. Pensé que su primera palabra había sido papi. No, fue mami. ¿Cuál fue la primera palabra que dijo George? ¡Dinosaurio! La primera palabra de George fue dinosaurio. Parece que alguien comió bastante bien. Sí. Ahora a bañarte. El bebé Alexander está tomando un baño. Este es el señor dinosaurio. ¿Puedes decir dinosaurio? ¡Sauyo! No sabe hablar, Peppa. Pero algún día tendrá que hablar y así sabrán lo que quiere. Peppa, ¿qué necesitas ahora, Alexander? ¡Caullo! Creo que lo que quiere es caminar. Todavía no puede caminar, pero puede salir en su carro de bebé. Esto es muy práctico. ¿Sí? Tiene cinco velocidades sobre tracción y frenos ABS. ¡Bla, bla, bla! Así se escucha a mi papá. ¡A Alexander le gusta cuando hablas, Peppa! ¡Eso es porque soy muy interesante! Aquí está tu nuevo primito. El nuevo primito es un bebé cerdito. ¡Ay, qué hermoso bebé! ¿Tía es una niña? No, es un niño. ¡Ah, desearía que fuera niña! ¡Yo también! George está contento de que el bebé sea un niño. ¡Dinosaurio! Creo que el bebé es muy pequeño para jugar con dinosaurios. George, el bebé no quiere jugar contigo. ¡Él quiere jugar conmigo! Peppa, el bebé es demasiado pequeño para jugar con el balón. Pero si no puede jugar con un dinosaurio ni con un balón, ¿qué puede hacer? Comer y dormir. Y eso hace tan bien. ¡Tía cerdita! ¿Puedo cargar al bebé? Sí. Si lo haces con mucho cuidado, puedes cargar a Alexander. ¿Alexander? Así se llama. Bebé Alexander. ¡Qué gran nombre para un cerdo tan pequeño! Es muy bonito, aunque sea un niño. ¿Qué es ese olor? Tal vez sea necesario cambiar el pañal de Alexander. ¡Qué fue Willy! Peppa, cuando eras una bebé, también usabas pañales. ¡Yo no usaba! Mami, ¿puedo jugar con Peppa y George en el jardín? Sí. Chloe, ¿es bonito tener un hermano bebé? Sí. Alexander es muy lindo. Desearía que George fuera un bebé cerdito. ¡Ya sé! George puede fingir ser un bebé cerdito. Puede ir en mi carriola de muñecas. ¡Qué buena idea! ¡No! George no quiere ser un bebé. George, sí. Esta es la habitación del bebé Alexander. A Alexander le gusta el ruido. Lo hace dormir. Nos gusta el ruido en esta familia. Somos una familia ruidosa. Peppa, George, se quedarán en mi habitación hoy. ¡Oh, qué bien! Peppa y George están emocionados de dormir en la habitación de su prima Chloe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Todos están acostados y dormidos en la cama. El bebé Alexander se despertó. Peppa y George se despertaron. ¿Qué es ese ruido? Es la aspiradora. ¿Por qué están aspirando de noche? No los molestamos, ¿verdad? ¿Qué? ¡Oh, no! Descubrimos que el ruido es la mejor forma de dormir a Alexander. Le gusta el ruido. ¡Somos una familia ruidosa! Todos ya están en su cama, dormidos. El bebé Alexander se despertó. ¿Por qué la tía cerdita toca la trompeta? Para que Alexander se duerma. Entre más ruido, mejor. Disculpe, ¿no hay una forma que no sea con ruido? Descubrimos que el ruido es la mejor forma. Cuando George era bebé, lo poníamos en su cochecito y lo paseábamos por la casa. Y eso siempre lo hacía dormir. Yo soy Peppa. Te diremos P. Y él es mi hermano George. Te diremos yo. No nos dijiste que tenías primos pequeños, Chloe. Yo no soy pequeña. Los dos son pequeños. Yo ya soy mayor. George es el pequeño. Ah, ¿por qué no jugamos algo juntos? Sí. ¿Qué tal si jugamos a las escondidas? Nosotros ya no jugamos a esas cosas de niños pequeños. Ya casi somos adultos. ¿Qué les parece el juego de sí o no? Ah, ¿y cómo se juega eso? Yo te pregunto y tú contestas sí o no. Yo no veo en dónde está el juego. No debes decir ni sí ni no. Eso es muy fácil. ¿Entonces quieres jugar? Sí. Ajá, dijiste que sí. No es justo. No estaba listo. Bel, ¿tú ya estás lista? Sí. Ajá, gané otra vez. Peppa es muy buena en el juego de sí o no. ¿Puedo hacer las preguntas? Claro. ¿No te molesta que yo te pregunte? En absoluto. ¿Te haré contestar alguna vez sí o no? Sabes, yo lo dudo. Oh, me rindo. ¿Cómo es que siempre ganas? Fácil, porque nunca contesto ni sí ni no. Ja, gané. Dijiste sí y no. ¡Qué divertido! Juguemos a otra cosa. ¿Han jugado a las sardinas? ¿Cómo es eso? Alguien se esconde y los demás tenemos que encontrarlo. Es como si jugáramos a las escondidas. Pero cuando te encuentran, no haces ruido y te quedas en el mismo lugar hasta que todos estemos juntos ahí. Como sardinas en una lata. Muy bien. Vamos a intentarlo. George, escóndete tú primero. Uno, dos, tres. George busca dónde esconderse. ¿Ya tienes sueño, George? No. Caminó por bosques y montañas y por océanos. ¿Y ya tienes sueño? No. Siguió caminando hasta el fin del mundo y encontró una caja llena de tesoros y a un gran dragón. Sí, un enorme dragón verde con alas pequeñas y que escupía fuego. Por suerte, era un dragón muy amigable. Y les dijo, les regalo el tesoro. Pero luego, George y Cerdito empezó a encogerse. Se encogió y se encogió y se encogió. Hasta que fue el mismo George y Cerdito que era antes. ¿Cómo regresaremos ahora? dijo el bebé oso. Yo puedo llevarlos volando, dijo el dragón. Así que George y Cerdito y el bebé oso subieron a la espalda del dragón y salieron volando de regreso a su casita en el bosque. Y luego es el fin. George se durmió. Peppa se durmió. Peppa, ¿qué haces fuera de la cama? La noche es para dormir, no para jugar. Buenas noches, mis cerditos. Dulces sueños. Miren, está en ese árbol. Ay, Titu. No sé por qué te gusta escalar los árboles. ¿Cómo vamos a rescatar a Titu? ¡Hay que talar el árbol! No. Voy a llamar a los bomberos. Estación de bomberos, ¿qué dice? ¿Una tortuga en un árbol? ¿Otra vez? Vamos en camino. ¡Abran vaso! Los bomberos usan la escalera para rescatar mascotas de los árboles. Ven conmigo, Titu. Titu está escalando más alto. Ven acá, pequeñín. Mamá vaca está escalando el árbol. ¡Tenga cuidado, mamá vaca! ¡Ay, no! ¡Me atoré! Las vacas no son muy buenas subiendo árboles. Espere. Voy a subir. Ven aquí, Titu. ¡Oh! También me atoré. Los elefantes tampoco son buenos subiendo árboles. Bueno, parece que eso no funcionó. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Hay que talar el árbol! ¡No! Llamaré a otro servicio de rescate. ¡Hola! Servicio de grúas de gran perro. ¿Hola? Titu, la tortuga está en un árbol. ¿Tortuga en un árbol? ¿De nuevo? Voy de inmediato. ¿Cómo se baja una tortuga de un árbol? ¡Hay que talar el árbol! ¡Sí! ¡Hay que talar el árbol! ¡No! Bueno, entonces yo subiré. ¡Hurra! Hoy es el Día Internacional en el que celebraremos a todos los países del mundo. ¡Hurra! Peppa está vestida de Francia. ¡Soy Francia! George es Rusia. Pedro es Estados Unidos. ¡Yi-hah! Zoe es Japón. ¡Konichiwa! Susi es Holanda. ¿Qué lo? ¡Eso es hola en holandés! Señora Gacela, ¿qué hacen todos los países en el mundo? ¡Cantan juntos la canción de la armonía! ¡Hurra! ¡A mí me gusta cantar! ¡A mí también! ¿Todos recuerdan la letra? ¡Sí, señora Gacela! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía! ¡Precioso! ¡Y después vamos a cantar para las mamás y los papás! ¡Es hora del recreo! ¡Diviértanse y sean amables unos con otros! ¡Todos los países juegan en el patio! ¡El Reino Unido está en el tobogán! ¡Wiii! ¡Francia y Suiza en los columpios! ¡Alemania juega avioncito! ¡Uno, dos, tres! ¡Estados Unidos, Rusia, España y Grecia están en el arenero! ¡Voy a hacer un castillo de arena! ¡Yi-ha! ¡Aquí están Holanda y Japón! ¡Ah, ah! ¡Ya es nuestro turno en el arenero, niños! ¿Por qué? ¡Porque ya tuvieron su turno! ¡Pueden jugar en el tobogán! ¡Pero queremos jugar aquí! Miren, ya viene otra vez Hola, señor Caracol Abuelo, ¿el señor Caracol tiene cama en su casa? ¡Oh, no, Peppa! Si fuera un Caracol, tendría una cama, una mesa, una silla, una nevera y una televisión ¡Ah, ah, ha, 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 ha! ¿Qué comen los caracoles, abuelo? Bueno, la mayoría de ellos comen mis verduras ¡Oh, basta, descarado travieso! Abuelo, nosotros queremos jugar a los caracoles traviesos ¡Oh, oh, oh! Bueno, estas canastas pueden ser sus caparazones ¡Listo! Ahora parecen como dos caracoles traviesos. Y yo voy a devorar todas las lechugas del abuelo. ¡Oh, no! ¡Fuera de mi hermosa lechuga, caracoles traviesos! Y cuando mi abuelo me grite, me voy a esconder en mi casita. Todos los amigos de Peppa están aquí. ¡Hola, abuelo cerdito! ¡Hola, Susy! ¿Vienes a jugar con Peppa y George? ¡Sí! No sé dónde se encuentran. Solo estoy yo y estos dos caracoles. ¡Somos caracoles traviesos! ¡Somos caracoles traviesos! ¡Sorpresa! ¡Jugamos a hacer caracoles traviesos! ¿Podemos hacer caracoles también? No creo que tenga muchas canastas para todos. ¡Aww! Aunque pueden ser algo más. Una criatura emocionante del jardín. ¿Una zanahoria? A Rebeca Liebre le gustan las zanahorias. ¡No, Rebeca! ¡No zanahorias! ¡Vengan acá! ¡Aww! ¡Abuelo, ¿qué es ese zumbido? ¡Viene de esa casita! ¡Abuelo! ¿Por qué la casa de muñecas hace ese zumbido tan gracioso? ¡Esa no es una casa de muñecas, Peppa! ¡Es una casa de abejas! ¿Por qué la computadora hace así? Revisa si ustedes no se han quedado con los libros por mucho tiempo. Ah, este lo tenía que entregar desde hace mucho tiempo. No te preocupes, papá cerdito. No creo que sea para tanto. Cielos, ¿qué es esto? Ya has tenido este libro durante diez años. ¡Qué mal, papá! Lo siento, señora Coneja. Todo está bien. Ahora ya puedes llevarte otro libro. Señora Coneja, ¿podemos llevarnos un libro, George y yo? Claro. Vengan. La sección infantil es esta. ¡Ay, mira! Hay de hadas, de flores y de vestidos. ¡Hola, Peppa! ¡Ah! ¡Hola, Dani! ¡Me llevo prestado un libro de fútbol! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susy! ¡Tome un libro de enfermeras! George eligió un libro de dinosaurios. ¡Dinosaurios! ¡Miren lo que encontré! Todo lo que tiene que saber del mundo del concreto. Aquí hay más libros del Mono Rojo. Ese libro ya me lo sé. Y me aburro. Pero esta es otra historia. Se ve muy divertida. Yo creo que no, mamá. Érase una vez un Mono Rojo que... ¡Ah! Que se bañó, se lavó los dientes y se fue a dormir. No. Se subió a un cohete espacial y se fue a la luna. ¡Oh! Tuvo un día de campo con un dinosaurio. Nadó en el mar y escaló la montaña más alta. Tuvo un día muy ocupado. Y fin. ¡Guau! ¡Léelo otra vez! Podemos llevarlo prestado y leerlo en casa, Peppa. Pero quería llevarme este libro. ¡A descansar! Ahora que ya hicimos calentamiento, podemos empezar. ¿Empezar qué? Su aventura. Quiero que imaginen que este salón es una selva. Pues no parece una selva. ¿Dónde están los árboles? Tienen que imaginarse. Los árboles, la lluvia, el río corriendo por aquí. La primera aventura es cruzar el río pasando por este tronco. ¡Eso es fácil! ¡Ah! Es medianoche y hay viento. ¿Qué? Así fue para mí. Era de noche y había mucho aire. Me encontraba en una aventura. ¿Listos? Pero no es de noche. Y no hay viento. Tienes que imaginarte. Todos cruzan el río sanos y salvos. ¡Hurra! ¡Bien hecho, mis pequeños exploradores! ¿Ahora qué sigue, Abuelo Conejo? Su siguiente aventura es nadar por este pantano lleno de cocodrilos. Yo no veo ningún cocodrilo. Tienes que imaginarlos. Que esos cocodrilos sepan quién manda. ¡Aléjense, cocodrilos! ¡No quiero verlos! ¡Esa es la actitud! ¿Has nadado en un pantano lleno de cocodrilos? ¡Claro que sí, Dani! ¿Tuviste miedo? No tanto como ellos me temían a mí. ¿Listos? ¡No olviden gritar! Todos cruzan el pantano de cocodrilos sanos y salvos. ¡Bien hecho! Señora Gacela, ¿quién va a decidir cuál será la mejor mascota? La doctora Hamster. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Oh, qué lindas mascotas tienen! ¡Qué pececito tan feliz! ¿Cómo se llama? Es Goldie. Usted ya la conoce. Tiene una pecera muy brillante. ¿Qué le gusta hacer a Goldie? A ella le gusta nadar y hacer así. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¿Y quién es él? ¡Él es mi insecto palo! ¿Cómo se llama? ¡Steven! ¿Y él qué hace? ¡Parece un palo! ¡Maravilloso! ¡Oh! ¿Qué tipo de animal es este? Es una lagartija. ¿Y tiene nombre? Hemidactylus frenatus. Edmond Elefante es un sabiondo. ¡Ah! ¿Y qué es lo que hace? ¡Esto! ¡Oh! ¿Quién sigue? ¡Mono! ¿Y se supone que debe estar de cabeza? ¡Sí! Está dormido. ¡Oh! ¡Ya veo! Pues es muy lindo. Yo también traje mi mascota. Titus la tortuga. Le gusta subir árboles y... ¿Y quién es el ganador? ¡Sí! ¿Quién ganó el premio? ¡Oh! El premio es para... Titus la tortuga. La doctora hámster escogió a su propia mascota para ganar el premio. ¡Eso no es justo! ¡Es su mascota! ¡Ay, no! Este es el premio para la mejor tortuga. El premio para el mejor pez es para... ¡Tolti el pez! ¡Hurrá! ¡Eso es! Un lindo árbol para vivir. ¿Qué está haciendo? Hace una telaraña, Peppa. Las arañas viven en telarañas para atrapar moscas. ¡Oh! ¡Trabaja mucho! ¡Sí! Hacer telarañas es mucho trabajo. Por eso nunca debes romper una. Si lo haces, la araña tiene que hacerlo otra vez. ¡Sí, papá! ¡Hasta pronto, señor Patas Flacas! Es hora de dormir. Me gustó ver al señor Patas Flacas hacer su telaraña. Y mañana hará otra telaraña. ¿En serio? Sí. El señor Patas Flacas hace una telaraña todos los días. ¿En dónde estará la nueva telaraña, papi? No lo sé. Lo sabremos mañana. Buenas noches. ¡Buenas noches! ¡Ya amaneció! Papá Cerdito se prepara para ir a trabajar. No quiero llegar tarde. Tengo una reunión importante en la oficina. ¡Papi! ¡Trabajas muy duro! Sí, así es. Pero no tanto como el señor Patas Flacas. ¡Adiós a todos! ¡Nos vemos en la noche! ¡Espera, papi! ¿Qué pasa? Hoy no puedes conducir el auto. ¿Por qué no? ¡Mira! El señor Patas Flacas hizo una telaraña que une a la casa con el auto. Papi, dijiste que nunca, nunca debo romper una telaraña. ¿En serio? ¡Sí, papá Cerdito! Si mueves el auto, romperás la telaraña. ¿Pero cómo llegaría al trabajo? ¡No te preocupes, papi! ¡Yo te puedo prestar mi bicicleta! ¡Aquí tienes! ¡Gracias, Peppa! Tu sombra siempre está contigo. ¿Por qué? Cuando algo se pone en el camino del sol, hace una sombra así. ¡Oh! Tengo la sombra más grande porque soy más grande. Y George y yo tenemos una sombra más pequeña porque somos los más pequeños. ¡Qué listo, Edmond! Porque soy un sabiendo. ¿De quién es esa sombra? Es la sombra más grande que hay. Debe ser de un gigante. No es un gigante, Susy. A esa sombra la hace una nube. ¡Guau! ¿Y qué tipo de nube es esa? Eh, es una gran nube. Se llama Estratocúmulo. Sí, así es. Edmond Elefante es un sabiendo. ¡Miren! Nuestra sombra se hace más larga. ¡Oh! Eso es porque el sol está vagando cada vez más. Casi es de noche. Mi sombra se ha ido. Así es, Emilia. Cuando se pone el sol, las sombras se van. Peppa, George, a dormir. Muy bien, papá. ¡Adiós a todos! ¡Adiós! Es hora de dormir. Estoy un poco triste de que se haya ido mi sombra. No estés triste, Peppa. La luz eléctrica también hace sombras. Y podemos hacer títeres de sombra. Mamá Cerdita usa sus manos para hacer títeres de sombra. ¡Es un pájaro! Escucha cómo canta. Pío, pío, soy un pajarito. Mi turno. Peppa hizo una araña. Me llamó señor Patos Flacas. ¡Uy, qué miedo! No sabía que usted tuviera un avión, doctora Hámster. ¡Ay, sí! Soy la veterinaria voladora. ¡Ay, qué bueno! Llegó la veterinaria. ¡A un lado! Llegó la veterinaria. ¿Dónde está el lagarto enfermo? Aquí está. ¡Ay, pobre pequeñín! ¿Qué es lo que le pasa al lagarto? Parece que está de cabeza. Solo lo voltearé y listo. La doctora Hámster ha curado al lagarto. ¡Hurra! ¡Oh, tengo otra emergencia! ¿Hola? ¡Hola! Habla el abuelo Cerdito. El abuelo Cerdito está navegando en su bote. Es Lucas. Es un loro enfermo. ¡Ay, loro enfermo! Voy para allá. ¡Mira, Lucas! ¡La veterinaria voladora! ¿Dónde vamos a aterrizar? Este es un hidroavión, Peppa. Podemos aterrizar en el agua. ¡Guau! ¡Hola! ¡Peppa! ¡George! ¡Hola, abuelo! Venimos a curar al loro Lucas. ¿Cuánto tiempo lleva enfermo? Desde que empezamos el viaje. ¡Ajá! Ya sé qué le pasa a Lucas. Está sufriendo náuseas. ¡Oh! Lleve a Lucas a tierra firme. Y entre más pronto, mejor. ¡Ahí hay una isla! ¡Eso es! ¿Te sientes mejor? ¡Lucas se siente mejor! ¡Hurra! Lucas ya no es un loro enfermo. ¡Oh! Tengo otra emergencia. ¿Hola? ¿Hola? Habla Papá Cerdito. Papá Cerdito está en su oficina. Hay unos patitos sobre nuestro techo. Voy de inmediato. ¡Es una tortuga! ¡Es Teodora la tortuga! ¡Hola, Teodora! Teodora durmió durante todo el invierno. ¡Oh! ¿Por qué tiene caparazón en su espalda? Ese caparazón es su casa. Y ahí se esconde cuando está asustada. ¿Tú quisieras tocarla? ¡Sí, por favor! ¡No te asustes, Teodora! ¿Cuántos años tiene? Tiene 33 años. Tiene la edad de mi mamá. Pero las tortugas pueden vivir cientos de años. ¡Es tan vieja como mi abuelo! ¿Por qué es tan lenta? ¿Por qué tiene que llevar su casa en la espalda? Ah, doctora Hamster, creo que Teodora se podría escapar. No puede ir muy lejos. ¡Porque es muy lenta! Aquí tengo algo más que mostrarles. ¡Dinosaurio! ¡Ay, George! Tú siempre dices dinosaurio. ¡Ay! ¡Es un dinosaurio! ¡Oh! ¡No es un dinosaurio! ¡Esta es Lulu, la lagartija! ¡Hola, Lulu! Tienes camas, como un dragón. ¿Puede arrojar fuego? No, pero tiene una lengua muy larga. ¡Guau! ¿Y duerme todo el invierno como Teodora? No. ¡Oh! ¿Dónde está Teodora? ¡Teodora! ¡Ay, no! ¡La tortuga se escapó! Tranquila, doctora Hamster. ¡La encontraremos! ¿Estará en el salón de música? Teodora no está en el salón de música. ¿Está en la casa de juguete? Teodora no está en la casa de juguete. ¿Se escondería en los abrigos? Tampoco se escondió en los abrigos. ¡No se llaman así! ¡La abuela tiene gallinas! ¡Guau! Saluden a Romina, Sara y Vanessa. ¡Hola! Y ahí está Névil. Abuela, ¿Névil es un gallino? Así es. Él es un gallo. Oh, y es el peor, porque escarba en mis verduras. No mataría ni a una mosca. Yo lo he visto comer moscas. Y él se comió todas mis lechugas. ¿Se comieron las lechugas del abuelo? ¿Verdad que no? Y no cuando tienen este maíz tan rico. Vengan, vengan por aquí. Peppa, George, ¿quieren darles de comer a las gallinas? Sí, abuela, te ayudo. ¡Coman gallinitas! ¡Es maíz! ¡Uh! Ahí hay una casa de muñecas. Se llama gallinero. Es donde las gallinas ponen los huevos. ¿Huevos? Yo no veo aquí ningún huevo. No haya ahora, pero pronto lo sabrá. ¡Uh! En la casa de los abuelos llegó la hora de dormir para Peppa y George. ¿Cuándo pondrán sus huevos las gallinas, abuela? Tal vez por la mañana, Peppa. ¿Cómo vamos a saber cuándo amanezca? Neville nos lo dirá. Ahora a dormir. Buenas noches. ¡Ya amaneció! ¡Es Neville! Gracias por despertarnos, Neville. Buenos días, Romina, Sara y Vanessa. ¿Pusieron huevos hoy? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Hay cuatro huevos! Los comeremos en el desayuno. Gracias, Romina, Sara y Vanessa. Y otros siete planetas girando alrededor del Sol. ¿Alguien sabe cómo se llaman? Eh... Mercurio. Oh, muy bien, Edmond. Venus, Marte. Júpiter. Saturno. Neptuno. Y Urano. Edmond sabe todo sobre el espacio. Soy yo en saber a todo. ¿Alguien sabe de qué están hechos los planetas? Están hechos de cartón. Estas maquetas sí, son de cartón. Pero los planetas de verdad están hechos de roca, hielo y gas. Y la luna que está hechos de roca. Y la luna que está hecha de queso. No, la luna está formada de roca. Esta es una visita seria, así que no más bromas ni risas. Llegamos a la luna. Esta luna es de mentiras, ¿verdad, señor conejo? Claro. Si estuviéramos en la luna de verdad, podrían saltar encima de mí. ¡Uuuh! ¿Alguien sabe por qué podemos saltar tan alto en la luna? Por la gravedad. Oh, es verdad, Edmond. La gravedad es la fuerza que nos mantiene en el suelo. Y en la luna es menor. Por eso se puede saltar alto. ¡Oh! Y ahora podrán saltar como si estuvieran en la luna, gracias a la ayuda de la ciencia. Suena muy interesante. ¿Y cómo lo hacen? Con la ayuda de unas bandas elásticas. Todos se cuelgan de las bandas elásticas antigravedad del señor conejo. ¡Oh! Saltar en la luna de mentira es muy divertido. Digan, ¡Luna Whisky! ¡Luna Whisky! Y así termina nuestro recorrido. Por favor, síganme. ¿Hay árboles en la luna? No. ¿Hay automóviles en la luna? No. ¿Por lo menos hay tiendas en la luna? No, pero aquí sí tenemos. Bienvenidos a la tienda lunar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!